Producción es el pollo, presenta... ¿Qué hacéis aquí? Ah, no aparecisteis en el anterior episodio y queréis aparecer en este. Vale, os presento... Trione Marrero Casi, o como se pronuncie. Patito Gatito Uno. Jbrrro. Vicente. Y Mr. Potato 095, también les gusta mucho esta serie y pidieron ser mencionados en este episodio. Y además, Vicente hizo este dibujo hace pocos días. Y MrPotato95 esta semana ha empezado una nueva serie parodia llamada Banana y Cebolla, la cual no se mencionó en el anterior episodio porque aún no existía. Si queréis verla, pasaros por su canal. Vale, y ya está. No se mencionarán más seguidores. Estos han sido la excepción porque no estuvieron la semana pasada y lo pidieron expresamente. Si alguien más quería aparecer hoy, ha tenido tiempo para pedirlo. Ahora ya es demasiado tarde. No podemos estar presentando fans en cada episodio. Es que de verdad, sintiéndolo mucho, pero cuesta más hacer esto que hacer un episodio entero. Literal, por esto el episodio anterior tardó tres semanas. Lo que fue hacer el episodio en sí, la animación y tal, lo hice en cuatro días. O sea, de verdad tardé solo cuatro días en montar el episodio entero. El resto de las tres semanas fueron rebuscar comentarios, hacer capturas de seguidores, recortar las imágenes de cada usuario, recortar cada comentario, descargar todos los dibujos y vídeos parodia, etc. Se tarda mucho tiempo en hacer eso y es tiempo que no puedo dedicar a hacer los vídeos y me retrasa todo el horario. Así que de momento no va a haber más saludos a seguidores. Estos han sido los últimos. Bueno, y después de esta interrupción, ahora sí, que empiece el episodio. Producciones El Pollo presenta... En episodios anteriores de Tomate y Zanahoria... Esta serie ha llegado a su fin y esta vez es de verdad. Si me convencéis de que vuestra serie debe seguir existiendo, os salváis. Producciones El Pollo será vuestro abogado y os ayudará a defenderos. ¿Tú creaste nuestra serie? ¿Cómo tienes tiempo para hacer un episodio entero cada semana? Duermo poco y no tengo vida social. La serie está llena de errores. Este relieve está mal hecho. ¿Qué es este resplandor? ¿Dos bocas a la vez? El acorde que se oye en la canción es un sol mayor. Pero ahí Zanahoria está tocando un acorde de mi menor. ¡El reloj no tiene sombra! ¡Otra sombra que falta! Ahí, ahí, debajo del coche. Los cargos contra Tomate y Zanahoria son... Muestreo de humor nocivo en primer grado, escándalo público y fraude contra la lógica. ¿Qué hicieron Tomate y Zanahoria la última vez que los viste? Destruir el universo. Se fueron sin pagar. Vi a ese tomate un día saltando por la calle. La serie estaba bien hasta que aparecía aguacate. Todos los que tengan quejas sobre el aguacate, ¡fuera de aquí! ¡Guau, qué cantidad! ¿Y esto es tutoriales con el tigre mágico? No, no lo es. Entonces no sé qué hago aquí. Antes yo ser prota de este canal... Es absurdo decir que el bosón de Higgs está aquí. El bosón de Higgs. ¿Cuántos likes tiene el episodio A? Más de 800 likes. ¡Os presento a la legión de fans de Tomate y Zanahoria! Responde a la pregunta. ¿Vas a seguir la serie o vas a optar por destrozar los sueños y esperanzas de estos fans? No destrozaré nada. Si cancelo esta serie, haré otras series mejores. Y si les gusta esta, las nuevas les gustarán igual o incluso más. Y esta vez me aseguraré de no cometer errores. ¿Eh? ¡Un momento! En Tomate y Zanahoria lo hago todo yo. Hasta el más mínimo detalle. El guión lo escribo yo, las voces son todas mías, los dibujos, la animación, los efectos y el montaje... Lo hago todo sin ayuda. He visto todos y cada uno de los episodios de vuestra serie varias veces. ¡Y solo la basura! No hago esto por dinero, es por integridad. Quiero que esta serie sea 100% creada por mí. ¡Ya sé que no sois perfectos! ¡Pero deberíais serlo! ¡Y esta vez me aseguraré de no cometer errores! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa No, es una autoparodia del episodio Palabrotas. ¡Producciones El Pollo! ¡Lo he descubierto! ¡Nos han tendido una trampa! ¡Sé cómo solucionar esto! Pues si no hay más testigos sorpresa, voy a dar mi veredicto final. ¡Tengo otro testigo sorpresa! Esto nunca se acaba... Vale, pero que sea el último. A ver, ¿a quién llamarás ahora? Llamo al estrado a... ¡Tomate y zanahoria! Y ahora... El estomate y ella zanahoria, tenían una serie con cinco temporadas. La serie era una mierda y los han llevado a juicio. Si no logran ganar, los van a cancelar. Tomate y zanahoria... ¡El juicio final! Parte 5. ¡Era una trampa! Vale, a ver si me ha quedado claro. Después de todo lo que se ha dicho aquí, ¿vosotros dos aún creéis que podéis decir algo que me convenza para no cancelar vuestra serie? Suena incongruente, pero me intriga. Os escucho. Sí, nuestra serie es una mierda. Cáncélanos y ya está. Tomate, ¿qué porras dices? Probaba con psicología inversa. ¿Qué, no funciona? Tengo pruebas de que todo esto ha sido una trampa y este juicio no es más que una patraña. Esas son acusaciones muy graves. ¡Explícate! Desde el principio ya había algo que no me cuadraba. Pero ahora lo he visto claro. En ningún momento se nos ha estado juzgando a nosotros. Todo esto ha sido un engaño para manipular a la audiencia. La mayoría de cosas que se nos ha acusado solo han sido de relleno y no tenían importancia real. Todo lo que tenía que ver con nuestro comportamiento, ya sea irnos sin pagar, fastidiar a otros personajes o joder el mundo en Halloween, todo eso forma parte de nuestra trama y no tiene consecuencias en el mundo real. Y sin todo eso la serie perdería su carisma. No, el verdadero problema nunca han sido esas cosas. Solo las han incluido para hacer relleno y eclipsar lo que verdaderamente era el problema. Aquí se ha venido a juzgar la serie desde fuera, no desde dentro. Así que lo único de este juicio que tiene relevancia son estos sucesos de aquí, que fueron errores de montaje que contradicen al guión original. Y tú mismo lo dijiste al principio. Absolutamente todo en esta serie hasta el más mínimo detalle lo has creado tú solo. Lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, todo lo haces tú. Lo cual significa que todo lo que se nos ha acusado también lo hiciste tú. Y este juicio no es contra nosotros, sino contra ti mismo, por tus propios errores. Es el mismo, nuestro creador, pero en malo. Y os preguntaréis, ¿por qué alguien sabotearía su propia serie? Pues también tengo respuesta para eso. Tú mismo dijiste que le dedicas muchas horas y duermes poco. Te pasaste un año entero trabajando en esto y al final de la cuarta temporada le diste a la serie un final digno y épico que podría haber cerrado la trama perfectamente. Pero decidiste seguirla y hiciste el episodio del cumpleaños. Y entonces, cuando ya tuviste más tiempo libre, te paraste a contemplar tu obra. Miraste todos los episodios desde el principio y entonces viste algo que te traumatizó. Descubriste que en algunos episodios habías cometido errores. Errores que no te diste cuenta en su momento y cuando los viste ya era demasiado tarde para arreglarlos porque los episodios ya estaban publicados. Entonces te dieron ganas de abandonar, de enviar la serie a la mierda. Pero no podías porque recién acababas de empezar una quinta temporada y no podías dejarla a medias. Así que ideaste un plan. Hiciste que la quinta temporada fuera una mierda para que la gente la odiara y así poder justificar su cancelación al final. Con episodios absurdos y personajes insufribles como el aguacate, te propusiste crear la peor temporada de la historia. Pero te salió el tiro por la culata porque esos episodios de mierda gustaron al público. Por ejemplo, el episodio A debía ser el peor de todos, pero tuvo más de 800 likes. Ni siquiera intentando hacer mierda conseguiste hacer mierda. Y así llegamos al episodio de hoy. Nunca tuvimos oportunidad de ganar el juicio, ¿verdad? Porque desde el principio estaba amañado. Solo has creado este juicio con la intención de cancelarnos al final y aparentar que tenías una buena razón para ello, haciendo creer al público que la serie de verdad merece ser cancelada. Todo esto ha sido una manipulación provocada por tu propia inseguridad porque eres incapaz de aceptar tus propios errores. Bravo. Felicidades. Lo has descubierto. ¿Pero qué? ¿Cómo lo hace para aplaudir sin manos? Habéis descubierto que sois un error. ¿Y sabéis qué hago yo con los errores? ¡Los borro! Los errores no deberían existir. Por algo se les llama errores. Vivo en un mundo lleno de injusticias y lo peor es que no puedo hacer nada para evitarlas porque no dependen de mí. Cada vez que algo sale mal noto como que muero por dentro. Por eso opté por huir de mi realidad mal hecha y refugiarme en una realidad imaginaria creada por mí. Donde las cosas son como deben ser. Un mundo perfecto. ¡Sin errores! ¡Que dependa únicamente de mí y todo sea como yo quiero! Pero... Por desgracia yo soy humano y aunque intente ser perfecto, hay imperfección en mi naturaleza. Durante años me he entrenado para eliminar mi propia imperfección. Y pensaba que lo había conseguido. Hasta que vi estos errores deleznables en mi propia creación. Y no puedo permitir que sigan existiendo. Así que pienso empezar de cero, con una nueva serie. ¡Sin errores! Y ahora que están todas las cartas sobre la mesa, os declaro oficialmente cancelado. ¡No! Y en cuanto presione esta palanca, vosotros, seres imperfectos, seréis borrados para siempre. Y será como si nunca hubierais existido. ¡Hay que evitar que presione esa palanca! ¡Vamos, dilo! ¡Que diga el qué! ¡Di continuará! Así la historia se pausará y tendremos un margen de una o dos semanas para pensar un plan antes del siguiente episodio. ¡Rápido! ¡Antes de que presione la palanca! Vale, vale, vale. Eh... ¡Continuará! ¿Cuánto más va a durar esto? ¡Que se acabe ya esta serie! ¡Vaya! ¿Tú también odias tomate y zanahoria? Pensaba que no te importaba. Sí, me era indiferente, pero en el juicio me cabrearon mucho por el tema del bosón de Higgs. ¿Te puedes creer que decían que el bosón de Higgs está aquí? Le ponían una ubicación a algo que no puede tener ubicación. A ver, técnicamente desde su punto de vista tiene sentido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te vas a poner de su parte? ¿No se suponía que tú odiabas la serie? No me pongo de su parte, digo las cosas como son. Odio la serie porque la quinta temporada es basura, pero la cuarta es buena. Lo que se muestra en el episodio 42 es la realidad vista desde fuera, y no es contradictorio con lo que tú dices. O sea, todo lo que tú dices sobre el bosón de Higgs es cierto, pero es desde un punto de vista interno, porque tú te centras solo en un universo y ellos muestran la estructura base de donde surgen todos los universos. Y para que dentro de este universo el bosón de Higgs funcione como tú dices, desde fuera tiene que estar programado de alguna manera, con un bosón de Higgs base que esté vinculado a todo el universo. Vendría a ser como unos ordenadores que están conectados a un servidor central, y desde cada ordenador puedes descargar los archivos de ahí todas las veces que quieras, pero en el servidor cada uno estará solo una vez, pues el bosón de Higgs sería como uno de esos archivos base que están en el servidor central. ¡Nooooooooo! Vale, te daré la razón porque estás histérico, pero no puedes usar el fuego cada vez que te quedes sin argumentos. ¡Te has cargado la tele! Pues se compra otra y ya está. Claro, como no lo pagas tú, ¿te crees que por ser hija del rey tengo dinero ilimitado? ¿Cómo que no lo pago yo? La mayoría de dinero que entra en esta cueva es por mi restaurante. Casi nadie viene a tu restaurante desde que te comiste al prim. Pero no lo maté, lo cagué después, y tendría que haberlo matado, porque ahora el creador de esta serie tendrá que pagarle mil euros el 3 de octubre de 2023 por aquella apuesta que hicieron. ¿Y en qué te incumbe aquí esa apuesta? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Me he despausado? ¿Ya empieza el siguiente episodio? No, todos siguen pausados. Entonces, ¿por qué yo me he despausado? ¿Se ha roto la cuarta pared donde yo estaba? Supongo que a alguien que estaba mirando este episodio se le ha roto la pantalla al final de los créditos. Y eso ha generado un bug que me permite moverme libremente entre episodios. Pues voy a aprovechar esto para ganar ventaja. ¡Hola, hiperespacio! ¡Volvemos a encontrarnos! ¡Y mira qué tenemos aquí! ¡Uh! Esto me puede resultar muy útil. ¿Pero cómo lo saco de ahí? ¡Ah, ya sé! Usaré... ¡Magia! Y sé perfectamente dónde puedo encontrarla. Y ahora, para los que os hayáis quedado hasta después de los créditos, explicaré un chiste sobre persianas. ¿Qué tienen en común una persiana, Batman y un submarinista? Que todos son persianas, menos Batman y el submarinista. ¡Es buenísimo! ¡Eh! No me copies los chistes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!